Hoy celebramos el Encuentro de Conciliarios de Cáritas Vizcaya, el Encuentro IOCESANO, en esta ocasión con Vicente Martín Muñoz, que es el delegado episcopal de Cáritas Española, y nos va a acompañar esta jornada para seguir profundizando en nuestro ser y nuestro hacer como conciliarios de Cáritas, en esa tarea de acompañar a las comunidades cristianas en el compromiso sociocaritativo, alentar y acompañar a las comunidades y al voluntariado de Cáritas, en ese trabajo de la mutua pertenencia de esa Cáritas que es comunidad cristiana, esa iglesia y esa iglesia que es Cáritas, no puede ser de otra manera, para poder sacar desafíos y retos que en esta coyuntura también de pandemia, de dificultad, nos lleven a seguir manteniendo nuestra labor como conciliarios. Que animarles fundamentalmente en esa tarea de acompañamiento. Ellos tienen también como responsabilidad acompañar a los equipos de las Cáritas, de las Cáritas parroquiales o de las unidades pastorales para que vivan su compromiso de atención a los más pobres desde la identidad cristiana, y también yo creo que tienen una misión, y así se lo transmito, de animar y encauzar la acción caritativa y social de las comunidades cristianas para que sean comunidades que callejean la fe, la esperanza y el amor allí donde habita el sufrimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!